Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti Alcinado en dolor, entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo Y mis versos se llenan de tristeza Una silenciosa tristeza moribunda Pocre piedra maciza donde grabo Con inusospechada precisión La historia de tus cuerpos Donde ve mariposa multicolor y quieta Sin alas, sin ambiciones de volar Canto rodado en la playa muerta Playa olvidada del frenesí del mar Inquietante deseo desde tu cuerpo Amordazado Inquietante amor desde tu sexo Enterrado bajo la quieta arena de la muerte Donde el viento no volverá a pasar También he conocido tu cuerpo sin pan Abierto Grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo no volverá a pasar Tu cuerpo es tan frágil en mis labios Tu cuerpo lleno de multitudes y borrachas Tu manajardo enloqueceres y de venido Tu cuerpo carne bestial de un pájaro al gozado de su pelo Tu cuerpo en los abrazos Besos donde tu boca Arquitectura y la magia Arrancha del silencio Trozos, breves girones Aullidos de libertad Aullidos de libertad